Palma, cuatro minutos del primer tiempo, cara al 1 a 0. Se va a elevar buscando hacia el lugar de donde viene, dirigida la pelota. Y de esta manera... Con él aparezca en pose, va a llegar Patricio Kahn. 23 minutos del primer tiempo del partido, 1 a 1. No estaba adelantado, después lo veremos. Cardoso, otra vez Patricio y ahora de zurda. 2 a 1 para Vélez. El zurdazo, como un latigazo de Kahn, pelota que pica de adentro. El centro es de cordones, Patricio que llega. El 3 a 1 para Vélez, Kahn es el nuevo goleador del campeonato. Allí se eleva. Palma, este es Jara. Punto del segundo tiempo, zurdazo de Chilabert. Tiberes arriba, 4 a 1. Otra vez Cordone, allí está Cordone. Sigue Cordone. Kahn, 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 Kahn. Sí, vacías. El palo, Usaino. Muy buena la maniobra de Jose. Usaino que completa la paga. Espanol la paga.